Que es lo que tú quieres, que tú quieres, yo brindo lo que tú quieres, yo soy el dueño de la fiesta, que es lo que tú quieres, yo brindo lo que tú quieres, yo brindo lo que tú quieres, yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no fuma güey. Dale dos cachas, y pasa, dale dos toques, y pasa, dale sin miedo, y pasa, mano pa' arriba que estamos en la casa. Yo lo que quiero que te sientas bien y te deje llevar por el temor, me mete la cintura a todo eso, dale rompe el piso, rompe con todo. Como tú quieres que le de, que le de, que le de, que yo le sigo dando, dando. Como tú quieres que le de, que le de, que le de, que yo le sigo dando, Mauro. Que es lo que tú quieres, que tú quieres, yo brindo lo que tú quieres, yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no fuma güey. Dale dos cachas, y pasa, dale dos toques, y pasa, dale sin miedo, y pasa, el demonio de la fama. Quiero darte bien rico, bien duro en la cama. Placa, 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 placa. Y se le voy a partir hasta que te dé la gana. Placa, 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 placa. Dime si tú tomas, dime si tú fumas, dime si te da a salir por ahí pajá. No me conoce ya. A salir por ahí pajá. Guayo. Frende, fuma, toma, huele. Esto es pa' que se bote en to'hita las mujeres. Prende, fuma, toma, huele, que voy a darle donde más le duele Que tú quieres, que tú quieres, yo tengo lo que tú quieres Yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no fuma huele Que tú quieres, que tú quieres, yo tengo lo que tú quieres Yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no fuma huele Dale dos cachas, y pasa, dale dos toques, y pasa, dale sin miedo, y pasa Mano pa' arriba que tamo en la casa Mango, tenemos mucho ganano, ahora nos dicen los carpinteros Porque no nos quedamos planos Dale dos cachas, y pasa, dale dos toques, y pasa, dale sin miedo, y pasa Mano pa' arriba que tamo en la casa Hee, hee, hehy, hea, hee, 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 hee. The Heat Kings